Comenzó en Pehuajó un nuevo curso para bomberos de la región oeste. La especialidad es CEPRO de ética. Estará a cargo del director regional de ética, Raúl Brizolis, la doctora Mirta Domínguez y César Gatti. Raúl Nicolás Brizolis, de bomberos voluntarios Pehuajó y director regional de ética, será el instructor principal junto a la doctora Mirta Domínguez y César Gatti. El curso va a durar 10 clases. Está pactado terminar en octubre del 2023. Lo fundamental es formar nuevos instructores de la especialidad de ética que es muy importante en todos los cuarteles. Van a participar 36 alumnos en total de los cuarteles de Dudignac, 9 de Julio, Enderson, Juan José Paso, Francisco Madero, Trenquelauken y Pehuajó. Trenquelau, 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 T